Envíos gratis el mismo día Mercado Libre, presenta En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento Por eso, aquí en MexNews te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo Omicron rompe récord de contagios en Estados Unidos El país norteamericano registró un millón de casos en 24 horas Una cifra diaria que no se había reportado en ningún lugar del mundo durante la pandemia El presidente Joe Biden anunció que su gobierno duplicará la compra inicial del tratamiento anticovid del laboratorio Pfizer Que podrá ser administrado a pacientes de alto riesgo desde los 12 años En tanto, Francia y Reino Unido registraron récords de más de 200.000 casos en 24 horas La variante Omicron es considerablemente la más contagiosa que las anteriores Y aunque provoca casos menos graves de la enfermedad Sí está causando un mayor número de bajas de personal en varios sectores Entre ellos, el de sanidad Según la Organización Mundial de la Salud El aumento de la circulación de Omicron podría favorecer la aparición de nuevas variantes más peligrosas Un zoológico en Chile ha comenzado a vacunar animales contra COVID-19 Animales como orangutanes y tigres de bengala han recibido la vacuna Cabe mencionar que estos dos últimos mencionados están en peligro de extinción La duda es, ¿cómo surge este programa de vacunación para animales? Bien, se trata de un proyecto experimental en América Latina Esta vacuna experimental fue desarrollada exclusivamente para animales La mayoría de las especies fueron vacunadas sin necesidad de ser anestesiadas Tras un largo proceso de aprendizaje a base de estímulos En total, 10 animales recibieron su segunda dosis de la vacuna anticovid Efectivamente es proteger a los animales los más susceptibles de contraer el coronavirus Y además, al mismo tiempo, hacer un seguimiento de si la vacuna genera la inmunidad Y cuánto tiempo dura la inmunidad, muy parecido a los procesos que se hacen en medicina humana Un militar colombiano retirado fue acusado de sospechoso por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse La acusación se desarrolla en Estados Unidos El colombiano es señalado de formar parte de un grupo de unos 20 hombres Que presuntamente participaron en la muerte del presidente haitiano Si es declarado culpable, se expone a una pena de cadena perpetua Fue detenido en un aeropuerto de Panamá durante la escala de un vuelo procedente de Jamaica Con destino a Colombia Y bien, con esto nos despedimos Un placer haber estado con ustedes aquí en Mex News